Esta semana ha sido semana de entrevistas, muchas entrevistas vía Skype y hemos entrevistado, ha tenido un par de personas, fuimos de Puerto Rico a On The Play, de Argentina con Plusito y volvemos al patio, y qué mejor forma de volver al patio con el bonitillo de la música urbana. El señor Mark B. Mark, bienvenido a Telenotor como siempre. Mi gente de Telenotor, una vez más, quitamos, tú sabes, cuarentena. Me alegra Mark, me alegra Mark. Mark, vamos a hablar muchas cosas, pero esto quiero que sea más, no que sea una entrevista, sino un conversatorio entre tú y yo. Claro, claro. Que más sea un conversatorio para que la gente sepa más de ti, sepa más de cómo tú surges. Y lo primero es eso, ¿de dónde viene el nombre Mark? Tú te llamas Mark, o en verdad, ¿cómo tú te llamas y de dónde surge ese nombre? Sí, yo me llamo Mark. Yo me llamo Mark Bourdier. Eso viene de mi padre, que se llama Marcos Bourdier, de la bailarín de la música merengue de los ochentas, de los años dorados de aquí de República Dominicana. Y ahí es que viene el artista Mark Bourdier. Tú sabes que desde que yo nací, lo primero que me regalaron fue un micrófono. No dije juguete ni nada de eso, fue un micrófono. Yo me iba a cantar y me enseñaron a cantar, a bailar. En tu casa era el merengue, se escuchaba mucho. Sí, 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 porque mi padre viene de esa rama, de la Gran Manzana, Luis Ovalle, Aníbal Bravo. Esos eran los artistas con los que trabajaba. Y sí, desde que yo... Bueno, no, si tú supieras que a los seis años yo estaba imitando a Ricardo Montaner y a Mike Anthony. Yo tenía el cabello largo y se usaba el honguito. Ricardo Montaner tenía el honguito peinado de lao. Y eso sí, me ponían mi lentecito, por eso me quedé con ese flow de los lentes. Me ponían un traje con tenis, así que se metía Ricardo Montaner. Y loco, yo ganaba muchos concursos en ese tiempo. Me llevaban a restaurantes, me llevaban a canales de televisión. ¿Cantarle las canciones de Montaner? De Ricardo Montaner y de Mike Anthony, mi hermano. Esas dos canciones, ya tú sabes. Y fui creciendo y después tú sabes que el Nene Bomba, ¿tú escuchabas al Nene Bomba? Sí, claro que sí. Y cantaba... Mitico. 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 Como ya yo me crié con él porque mi papá bailaba con su papá, con Víctor Rocky, la Gran Manzana. También fui corista del Nene Bomba, como a los 10 años de edad. Yo iba en el país entero, viajaba yo de gira con él, muchacho, en ese ruidero que tenía él. En el momento que la canción Nene Bomba estaba pegado, tú estabas de corista de él. Era cuando usabas los pantalones anchos y la gorra esa. Para que esté, claro. Siempre la gorra para atrás, con los lentes. En ese tiempo, ¿ustedes hacían medio actuar en el club de hija y en el sábado chiquito? Me imagino yo. Ya lo sabes. Sí, sí, sí. Y hacíamos muchas fiestas, hermano. Eso era en todos los carguas. Hacía muchas actividades. Mi papá me acuerdo que él era, que él armaba las actividades. O sea, fueron unas giras de mucha gente. Hermano, llegamos a hacer así, ¿cómo le llamo en estos sitios? Sitios grandes. En todos los pueblos, los lugares más grandes de hacer eventos. Lo que le decían los clubes. Los clubes o los afiliados. No, polideportivo, polideportivo. Entonces, ¿por qué teniendo una familia, que en cierto modo es sangre merenguera, usted te va por el urbano? O sea, ¿por qué te va por el urbano? Bueno, después yo me mudo a Miami, a los 15 años de edad. O 14, 15, por ahí. Y me mudé a un sitio que era súper urbano, como quien dice. O sea, era más moreno que latino. Ahí había nada más. Yo era 90% moreno esa área. Y, ¿qué te digo? Siempre me fui influenciando del hip hop, del reggaetón. Tú sabes, en aquello tiempo, Luis Iñandé, el Danny Yankee. Yo, Luis Iñandé. Esos eran los artistas que estaban subiendo en esa edad. Y yo comencé a grabarme en mi casa siempre yo mismo. Con un micrófono de computadora. Y con mi hermanito, que era el que rapeaba. Y yo era el cantante, hermanito. Y hacíamos canciones. Empecé a abrir eventos también. Yo empecé a, tú sabes, tocar puertas allá en Miami. Y abrí eventos y toda esa vaina. No, y sabes que a veces depende de la influencia que uno tiene. Y como tú dices, tú mencionaste a yo, Luis Iñandé. Y esa era la música que en ese momento estaba incursionando. Tú siempre te visualizaste como por cantar. ¿Nunca pensaste más en el rapeo? No, sí. Yo escribía. Yo le escribía a mi hermanito los rapeos. Y yo cantaba. Obviamente, me escuchaba mejor cantando. Porque como eso también del rapeo lleva una cierta actitud y cosas. Como que me gustaba más cantar. Y más que yo venía de imitar a esos artistas como Ricardo Montaner, que era más cantado y todo eso. No me fui, no me incliné más por el rapeo. Y nada, después yo me mudé aquí a República Dominicana a los 21 años. Yo decidí, ya después que toqué tantas puertas en Miami, así como mi hermanito. Yo dije, yo me voy a ir para RD a darle. Porque yo sabía que aquí todavía el género no estaba virgen. Aquí todavía estaba sonando nada más los Pepe, el lápiz, los Riquelos. Tú sabes, era un género... Y cantar bonito. En ese tiempo cantar bonito y tener baila no conectaba tanto. Exacto. No había, no había todavía un chamaquito así que le metiera. Bueno, Nico. Nico que estaba con J&T. Yo era full fanático de J&T, de Inco Cruz, de Santiago. O sea, era la B-Family, era B-Family, Inco Cruz. Que estaba Nati y Nati en ese entonces. Entonces, yo escuchaba mucho la música de ellos porque esa era la vibra mía. Como R&B, tú sabes, por esos lados. Tú eres más del Cibao porque siempre los que son del Cibao como que se inclinan mucho por ese estilo de música. Como medio cantar. Mi familia del Cibao, toda mi familia del Cibao. Mi mamá es de Monte Cristi. Que es ella de Manzanillo. Y mi papá es de Santiago Rodríguez. Entonces, mi familia viene de ese lado. Toda mi familia está del Cibao y por eso yo soy blanquito, rubito, etc. Y nada, mano. Yo le seguí dando aquí hasta que conocí al poeta callejero. En el año, ¿qué? ¿2013, por ahí? Sí, 2013. Pues te fue bien porque iniciando ya conociendo al poeta. Digo, primero Vitico. Sí. Y de Vitico pasar al poeta es un gran paso. Digo, aunque pasó mucho tiempo, pero es un gran paso. Pasó mucho tiempo. Sí, mucho tiempo pasó. Pasó mucho tiempo y se tocó mucha fiesta gratis. Porque acuérdate que yo no tenía nombre. Y yo lo que cantaba de gratis. Yo le decía al promotor, tú no puedes dejar cantar dos canciones. Como hace todo el mundo. Llevaba a mi DJ. Sin DJ. Y le decía, mira, no va a ponerlo. Entonces, ¿cómo tú llegas a conocer al poeta? ¿De qué forma? En uno de esos shows, en uno de esos shows que yo le abría, ellos llegaron a verme varias veces ya. Y dijeron, mira, acá, pero siempre te vemos que tú no abres los shows. ¿Qué es lo que? Tú no tienes ningún apoyo. Tú no tienes a nadie. Yo digo, yo no tengo a nadie. Yo lo que tengo a mi mamá. Mi mamá es la única que siempre vive aquí. Mi papá vive fuera. Toda mi familia vive fuera. Mi mamá es la única que vive aquí. Y yo le dije, no, mi mamá es que viene conmigo a los shows. Yo no tengo mal y él no tengo nada. Y el mal y el de poeta me dijeron, pues vamos a ponerte como corista para que te vayas desarrollando y conozcas productores, conozcas gente y puedas salirte como solista algún día. Y yo, sí, un palo. Yo ni siquiera estaba ganando dinero. Yo necesitaba ganar dinero. Y ahí yo, con él fue que yo empecé a ganar dinero de la música. ¿Cuál fue la primera paga de poeta? La primera paga de poeta. Muchachos, yo cobraba, eso es bueno decirlo, porque hay mucho, ahora que yo soy artista, hay mucha gente que dice, vea que a mí tal artista no me paga tanto. Y yo digo, bueno, a mí me empezaron pagando 500 pesos. ¿Entiendes? Me empezaron pagando 500 pesos, después subí a 1.500 y terminé en 2.500. Eso fue lo máximo que me pagaron a mí con poeta, con tres años que estaba yo con él ahí. ¿Tú cobraba 2.500 por fieta? Por fieta, sí. ¿Cuántas fietas hacían ustedes a la semana, aproximadamente? Wow, llegó un momento que el poeta estaba súper pegado a mano, con un loco como yo, con todas esas canciones bonitas, bonitas, tigres decentes, historias de amor. Wow, habían tantas canciones que él tenía pegadas a poeta, que nosotros tocábamos mucho, 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 te voy a ser sincero. No te puedo decir ahora mismo que es una cantidad X, pero yo sé que yo me podía sacar en una semana, en una semana, decir 15.000 pesos, yo podía sacar de una semana. Entonces, Mar, ¿por qué en el momento que tú estabas con el poeta, nunca se dio esa colaboración, o decir, mira, vamos a comenzar contigo, a trabajar contigo? Bueno, sí, sí, nosotros lo hicimos. Hubo una canción que hicimos con un grupo que se llama Sin Julieta, una canción que se llama Pides que vuelva. Eso fue cuando él hizo el álbum Hagan su diligencia. Yo salí en esa canción y también salí en una canción que se llama Dance for You. Dance for You, una canción que yo hice el coro en inglés. Eso era cuando estábamos componiendo las canciones para el álbum. Yo siempre me metía con él para el estudio, para ayudarlo. Yo siempre, yo cuando trabajo con alguien, me gusta estar al lado de él, tú sabes, dándole mis ideas y también recibiendo ideas de ellos. Y así era con Poeta. Yo era muy cantante, o sea, yo le compraba hasta las ropas, todo, lo estilizaba. O sea, yo era Poeta Uñide, o siempre andaba... Entonces, ¿qué pasó que ya ustedes deciden que ya no trabajan juntos? Bueno, ¿saben qué Poeta lo firmaron? Lo firmó Universal y ellos dijeron que él le iba a tocar fiestas por lo menos por un año o algo así. ¿Qué dijeron? Bueno, ya habían pasado tres meses cuando yo decidí irme, porque acuérdate que yo tengo una hija también. Entonces, yo tengo una hija que empecé joven en Estados Unidos y yo tengo que mandarle la mensualidad. Y ya tú sabes, hermano, yo dije, espérate, si yo no puedo... Yo no estoy haciendo dinero, yo no necesito hacer algo. Con Poeta no estoy haciendo nada, tengo que tirarme, tengo que lanzarme a que alguien me firme y me invierta. Y así mismo fue, hermano. Yo dije, Poeta, yo me voy a lanzar, loco. Yo voy a seguir tocando Poeta, abriendo shows, hasta que aparezca un inversionista y me ayude a seguir para adelante. Y así mismo fue, él lo entendió. Conocí a uno que se llama Mercenario Music. Sí, él organiza eventos y cosas así. Sí. Cuando tú empezaste con Mercenario, ¿fue cuando hubo una canción que tú pegaste, que creo que se pegó contigo, y tú estabas con Meli Mell, y tú participaste. ¿Ese fue tu primer éxito? Meli Mell estaba en la misma compañía. No hicimos una canción juntos, ya estaba en la compañía, y la canción que primero se pegó con Mercenario fue una canción que se llama Chapeadora. Ok. Que no fue con Mercenario, fue como Mercenario me conoció. Porque ya yo estaba solo antes de que se pegara esa, y yo siempre le abría los shows a Sensato. Ok. En ese entonces también, cuando dejé Poeta, comencé a abrirle el show a Sensato, y me iba con él para todos lados, y Sensato me dio la oportunidad de salir una canción con él que se llama Chapeadora. Así conseguía la firma con Mercenario, y luego con Mercenario hizo una canción que se llama Hacerlo Escondido, que es un reggaetón. Ok. Esa canción sí le dieron mucha promo en todas las radios. Mucha gente pensaba que era un morico el que la cantaba. Entonces, lo tuyo siempre ha sido ese estilo de música. O sea, tú nunca llegaste a visualizarte dembow, crudo, silo, etc. No, no, no. Internacional. Ah, sí. Reggaetón. Vaina bien. Cuando tú estabas con Mercenario, ¿cómo ya de Mercenario tú pasas a Santiago Matías? ¿De qué forma tú pasas? Fue súper raro. Yo nunca había conocido a Santiago Matías. Fue una entrevista, un media tour, como hacen todos los artistas. Yo estoy promocionando mi canción, Hacerlo Escondido, y llego a la emisora de Santiago, que en ese tiempo era en Power 103. Y allá fui, conocí a Santiago, le gustó la entrevista, muy chévere, le gustó cómo yo me manejaba, y me tiró en DM desde que yo salí de esa emisora. Me dijo, oye, te quiero para mi álbum, que él estaba haciendo un álbum, que se llama Los Poké Magazine en ese entonces. Ven para mi estudio mañana. Y yo, pero claro, para allá voy yo. Y así fue que yo llegué a conocerlo. Luego de ahí se hablaron, obviamente Mercenario y Santiago ahí dijeron, bueno, vamos a unir fuerzas, yo le veo potencial, Alofoque le dio el potencial, y le compró el contrato a Mercenario. Cuando tú firmaste con Alofoque, ¿no te decía la gente en la calle, prepárate, tú vas a tener, te vas a pegar rápido, es muy duro, o sea, a veces cuando tú estás con una compañía te venden una ilusión, tú sabes, no una ilusión, sino que te crea una expectativa sumamente grande. ¿Tú lo creíste en ese momento? Escúchame, que estoy poniendo el dedo en la cara, lo estoy poniendo en un sitio aquí para no tener que estar agarrándolo ahí. Sí, y así te voy a contar, Luque, no sé, a ver si ahí estoy bien, ahí tenéis. Sí. Entonces, le pedimos la pregunta para contarte bien. Que si tú tenías una gran expectativa de lo que iba a hacer Alofoque contigo, o sea, que hay muchas personas que te iban a decir, mira, Alofoque pasó a Guatallón, pasó a Mozart, pasó a Vianosan, ya la gente decía, bueno, el que tengo a Alofoque, me acuerdo con ese momento, decían, se pega seguro. Así me invento fue, así me invento fue, todo el mundo me dijo, oye, ya, con Alofoque no hay forma de que tú no te pegue, tú te vas a pegar porque te vas a pegar. El tipo conoce el negocio y tú te vas a pegar. Obviamente estaba la reputación de Alofoque, lo que es un poco controversial, tú sabes, tienes que tener cuidado, pero yo dije, al final, la vida es inciente y tú lo que tienes que tirar para adelante, tú cuando vienes a ver, yo le caigo diferente a Alofoque y creamos una carrera muy bonita y llegamos bien lejos y eso es exactamente lo que pasó. Yo firmé e hicimos una carrera súper linda, mano, mira todo lo que yo lograba al día de hoy. ¿Cuál fue el primer tema que tú dijiste, bueno, ya la gente comenzó a conocerme lo que era yo? ¿Cuál fue el tema que tú dijiste, bueno, cuando se pegó ese tema, yo me enseñé a sentir lo que era un actista pegado? Va a seguir, va a seguir con el mayor. Va a seguir porque empezamos haciendo reggaetón, como esa era mi línea, empezamos haciendo reggaetón, uno que se llama Solo la Vi, hicimos otro con Chelo Chac, que se llama Solo es tú y yo. Entonces, estábamos experimentando con esa línea y nos dimos cuenta que el mayor y el alfa seguían con su desbobo encendido y la gente lo que quería eso y yo dije, bueno, vamos a hacer una canción con el mayor. A mí yo tenía en mente hacer esa, la canción de Chaggy porque el mayor suena como Chaggy y hicimos esa canción, va a seguir muchachos. Eso fue, se pegó instantáneo, yo me acuerdo que al meta iba yo en Miami cantando esa canción. Hay artistas que cuando llegan a la industria se enfocan mucho en las fitas de discoteca, o sea, dicen, ahí que están los dineros, pero se ha demostrado últimamente en los artistas como ustedes que las plataformas digitales y los streaming le han dejado mucho y otro tipo de público. ¿Fuiste tú el primero que comenzaste a ver, a coquetear con ese tipo de público, con los popis, cosas privadas y todo eso? Bueno, no, el primero es, muchacho, poeta, 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 después Mozart la para. Chado tiene un público bueno, pero no es tanto en esa clase élite, Chado es el público de las mujeres, todas las mujeres son de él, tú sabes, pero ya esa clase élite del país, poeta callejero fue el primero que yo vi que estaba siempre en eso y Mozart la para. Y obviamente, como a lo que vio mi perfil, él dijo, tenemos que llevarte para esa área porque ahí pagan bien y vamos a estar tranquilos. Pero obviamente pasamos por todos los procesos, o sea, para poder pegar Malvino fue de que, que se invirtió un trozo de dinero y así fue que dices, tuvimos que hacer muchas cosas con las asociaciones de DJ. Que tú sabes que se pegó un tiempo, que todo era una asociación de DJ, un par de velitas, va a seguir, no se la echa, tú eres la vaina, todas esas canciones las pegaron los DJs, nosotros cantándole de gratis a los DJs en Sabana Perdida, en todos los barrios de República Dominicana, en todos los barrios, llegamos a cantar y fuimos escalando para poder llegar a donde estamos hoy. En el momento que salió la venita, en ese momento todo el mundo aportaba a ti a que tú ibas a hacer la revelación del año, o sea, que tú ibas a hacer, todo el mundo decía, tú ibas a hacer la revelación, cuando, tú sentiste que no pasó, ¿sabes? de solucionante, decía, cuando tú, muchas personas se hizo, tenía eso seguro, de que tú ibas a ganar la revelación del año en ese momento. Ya lo sabes. ¿Qué tú sentiste cuando tú, no se dio eso que tal vez podía ser que estaba seguro para ti? Tú sabes que teníamos mucho tema, mano, teníamos un par de velitas, no se la echa, tú eres la vaina, o sea, por lo menos, te voy a mencionar esas tres canciones, era la que estaban pegadas, esas tres canciones, y va a seguir. Eran las canciones del momento, eso era increíble, mi primer año de carrera rompiendo. Cuando dijeron la noticia que yo no estaba nominado, ¿qué te digo, mano? Yo me sentí súper mal, yo me sentí mal, porque yo dije, guau, no hemos manejado bien, ¿qué hicimos mal? Y yo creo que mucho influyó, te voy a ser sincero, que Santiago Matías todavía no tenía ese amarre full con esas cosas, o sea, era una empresa nueva, Santiago Matías, y a Melvin de León, éramos nuevos para ese medio de los soberanos, y quizás no amarramos bien todos los atajos que hay que amarrar para poder llegar a conseguir una nominación. Marvín, en el momento que ya, luego de los soberanos, tú lograste grandes colaboraciones, una de las colaboraciones más tú y yo, maestros, la que hiciste con Bad Bunny, y ahí está con el poeta, Playa Arena también, Playa Arena con Osuna, de las colaboraciones que tú has tenido a nivel internacional, ¿cuál es la que tú dices? Bueno, esta sí me dio un muy buen resultado. Sí, yo diría que esa, Me llueve con Bad Bunny, o sea, esa canción, la que más streams tiene en todas mis plataformas, es la canción que más reportes de todo el mundo me escriben, esa canción de verdad ha sido la más grande, Me llueve, no se puede, se puede encontrar con un dedo, y Playa Arena le sigue con Osuna, que también está mundialmente con mucho streaming, igual como Aceite en la Cintura, creo que esos son los tres temas con más streaming que tengo yo. Yo vi también que tú tienes mucho streaming, a pesar que hace poco, con Rose, impresionante. no, increíble, 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 o sea, son canciones que ahí hay que darse a los boques, que él obviamente estudia el mercado y entiende lo que está pasando, vemos a Énfasis rompiendo con ese ritmo y nos fuimos en esa línea, loco, y Énfasis sigue teniendo un público grandísimo en México y por eso esas canciones están creciendo, porque lo que está mirada ahora en TikTok, tú sabes, bailar y cosas, claro, TikTok lo vuelve más viral. Había momentos que a ti te atacaban mucho, te atacaban mucho, te decían el force, te decían, te criticaban, muchas de esas cosas eran por las figuras que Santiago matía y las críticas que se le hacían a Santiago. Sí. Tú lo oyes, en ese momento dentro de ti no había algo que decía, ya, me siento mal, o sea, habían cosas que tú decías, tú te lo guardabas pero te sentías mal con ti. Claro, claro que sí, porque, ¿qué pasa? Para que a un artista le den el respeto de todo lo que está logrando, obviamente, usualmente, y así es con todos los artistas, el artista es que sube todas sus cosas, el artista es el que tiene su página personal y la gente ahí le da su cariño, le da el amor. Claro. Como antes de yo existir, ya existía a los Focke Music y él me pegó vía a los Focke Music, todos los logros se subían ahí, todo lo que hacíamos se subían ahí y la gente como que dijo, tú sabes, y a los Focke tirándole a otros artistas, tú sabes, como siempre lo hace con el lápiz, con X artistas, hay mucha gente que no lo veía tan bien porque decían, si tú le tiras mi artista favorito, yo no voy a apoyar el tuyo. Entonces siempre había ese, 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 ese... ¿Con cuáles artistas? Ellos, porque tal vez tú no lo tomaste personal. No, no, yo lo tomaste personal. Tal vez tú nunca asumiste tú el problema, tú personal, pero ¿cuáles artistas por ese, por vía de Santiago tú, tú tenías como ese inconveniente, tuviste ese inconveniente? O sea, ¿con cuál yo, yo me llevaba mal? O sea, con cuál ellos lo asumían como que estaban en, no estaban igual contigo por el problema con Santiago, o sea, tú te llevabas bien con él, pero ellos lo contigo. Ellos lo contigo. Sí, sí, realmente, yo te voy a decir sincero, muchos de ellos todavía hoy en día no han creado una, una amistad sincera y transparente conmigo porque creen como que todo lo que yo hago tiene que ver con a los pocos, ¿me entiendes? Como que todo, todas mis decisiones y todo lo que a mí me dicen, yo se lo voy a decir o algo así, ¿tú entiendes? Con mucho, todavía yo no tengo una relación así de que full de él y yo de que por teléfono, porque ellos entienden de que tan, yo estoy con él y muchos, aunque trabajen con él, quizás no, no, no tengan tampoco una relación directamente con él, tú sabes, como que él le sube cosas, pero no es que ellos trabajan juntos, ¿entiendes? Y tú has tratado de hacer algunos trabajos, o sea, que tú tratas de hacer algunos trabajos que no estén independientes, que tengan que depender totalmente de él. Por ejemplo, hubo un momento que pensamos y cuando tú, cuando los pocos y mozos no se llevaban bien, que iban a sacar un tema ustedes. Exacto, por ejemplo, ese es un gran ejemplo, o sea, Mozart la para, es mi padre y todo, pero yo sé que no se ha dado la colaboración, quizás por una indiferencia de él y a la foca, eso es un secreto para nadie, o sea, por más que ellos hipócritamente o políticamente, tú sabes, se saluden o lo que sea, no hemos coincidido porque ellos todavía no están full penetrados, igual con secreto y con algunos otros artistas que no quiero mencionar para no estar y que... Entendiendo, entendiendo. Que yo sé que no ha pasado por eso porque no tienen esa relación exactamente con él. Entonces, ¿en qué momento tú sientes que tu carrera va en un... como tú has expresado, se ha estancado o has quedado en un sitio que no ha avanzado más de ahí? O sea, ¿tú has sentido eso? ¿En qué momento tú empezaste a ver eso? Bueno, ¿qué pasa? Tú sabes que ya hemos mencionado y es muy bien la forma que lo estamos haciendo porque hasta yo mismo me pongo a analizar cada cosa. Así como tú dijiste, el primer año, un par de velitas, revelación del año, segundo año, playa y arena, me llueven, todos esos temas. Tercer año, aceite de la cintura, la última gota, eso yo creo que fue el último... Vamos a ponerlo loco. Vamos a ponerlo loco. Sí, vamos a ponerlo loco también. Eso fue en el segundo año. El último tema que yo puedo decir que fue un hi, 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 que yo sé que... Bueno, es roce, pero viene siendo una colaboración con énfasis. Yo digo solo la última gota. La última gota que es un tema de la mujer, ¿tú sabes cómo yo... lo que yo siempre canto, bailable? Y eso fue en el tercer año mío, en el 2017, ¿verdad? 2018. 2018. Y ese fue el último tema que yo dije, ok, lo trabajamos y lo pegamos. Incluso cantamos en el Festival Presidente con esa canción y todo. Eso fue... Hasta ahí yo creo que logramos muchísimas cosas. Después de ahí comenzaron las cosas como, ¿qué te digo? como a cogerlo más tranquilo, como que ya teníamos la fiesta segura, tenemos toda la fiesta aquí, la fiesta privada segura, las marcas también nos están llamando, como que sentimos una seguridad, como la carrera ya estaba estable. Y yo respeto, obviamente, a mis managers y por eso nunca me habían pronunciado así de que públicamente. Y Melvin, y tú se llaman muy bien. Una estrella de personas, o sea, él trabaja demasiado, él consigue todos los shows, o sea, gracias a Dios por él tenemos un precio estable, por él se cierra un contrato bueno con Melvin. Melvin es un excelente embargue. ¿Qué pasa? Tú sabes que las carreras, si vamos a poner después de un éxito como Playa Arena, como Mellueven, uno tiene que hacer la diligencia para subir al internacional de verdad. O sea, va a llevarla, a uno estar en los premios internacionales, a uno, seguir colaborando con los grandes, porque si ya no te está entrando, tú tienes que seguir, no puedes echar para atrás, no puedes volver de que para abajo, tú tienes que seguir subiendo los escalones, subiendo los escalones, yo creo que como que no conformamos, logramos eso y no conformamos, eso yo creo que pasó después del tercer año de mi carrera. ¿Tú no crees que en ese año, en el tercero Mark, tal vez fue por la nueva ola que venía de personajes en las redes, que tú y yo lo habíamos hablado anteriormente? Sí, sí, sí. Lo que verán los personajes, Kiko, Cherry, los piquilados, la forma del alfa manejarse, ¿tú no crees que tal vez esa metodología no llegó contigo? Mira, tú diste con algo clave ahí, que no lo habíamos dicho nunca, la personalidad del alfa ha influido muchísimo en los talentos dominicanos, no solamente en mí, en talentos dominicanos, porque es una actitud un poco, tú sabes, tiene mucha seguridad y demandante a que lo que él dice en sus canciones es lo que se pega, o sea, ya no se puede cantar, tú estás viendo que hay pocas canciones que se pegan romántica o bailable, di que fresa. A veces el mercadeo que le da la forma de trabajar los temas. No, que ya la música fresa no es lo que gusta, ya eso, di que no se la echa, di que no se la echa, di que tú eres la vaina, eso es como que es muy fresa, y ahora es que lo que tenemos los cuartos, que si yo qué, si yo cuánto, entonces es como bien tigre y un personaje. Le dicen en su personaje. Entonces eso, en cierto modo, yo no le he podido entrar a ese tipo de mercadeo, a ese tipo de lenguaje, porque eso no soy yo, lo mío sigue siendo los fresas, tú sabes. Por eso te decía, perdón que te interrumpa, por eso te decía, si en el momento que llegó esa nueva forma de mercadear la música, te sentí, el trabajo era más difícil. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que el mismo de los Fuegos que sintió eso, como que había que buscar una nueva estrategia, tú sabes, y por eso se intentó con eso, con Rose, como estamos hablando ahora, con Rose, con ese ritmo, estamos buscando un nuevo, un nuevo color donde yo penetre, que no sea tan fresa y que sea bailable, que se vaya a virar. En esa hay que dásela, siempre se ha buscado la estrategia. Y eso es, tú sabes que, yo entiendo que el mismo Santiago tiene muchas cosas en su mesa, como todos los proyectos que él hace, él incluso hizo un álbum que él dice que no le fue tan bien, pero todo va a estar bien, estaba ahí, y eso fue un hit. ¿Por qué esa canción no se le grabó un video? O sea, un hit tan bien, exacto, ¿por qué un hit como todo va a estar bien, no llegó a grabarse un video que podía hacer que hiciera muchísimo más exitoso ese tema? No, tiene, tiene video, tiene video. Con Alcágel, yo creo que no se le dio la publicidad 100%, tú sabes que, como había muchas canciones en ese álbum, él le dio prioridad a otras canciones que él pensaba que iban a seguir porque hay muchas canciones duras. Perdón, yo no sabía y pidió disculpas, pero tal vez no salió el video en el momento que estaba el tema bien ubicado. Exacto, hay cosas, pero yo estoy subiendo ahora cosas a mis redes que la gente cuando viene a ver nunca lo había visto, porque en las redes hay tanta información, hay tantos artistas que a veces tú pierdes el track de poder estar activo con todo lo que sale, tú sabes, tú pierdes el control y eso yo creo que pasó realmente, mira, que si tú no lo has visto ese video es por eso, porque no se promocionó, no se mandó en unos medios para que los medios lo vieran, o sea, hay muchas cositas que se nos escapan por tener muchas cosas en la mesa. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Perdón que te interrumpa, Marc, tú dices, ya yo creo que necesito un nuevo rumbo y tú, no sé si, bueno, tú le hiciste público, pero no hiciste un acercamiento con ellos antes de eso, o sea, y cuál fue la respuesta de ellos. Yo vengo pronunciándome con Melvin y a los pocos de hace tiempo ya, eso mismo como que no le bajemos, tú sabes, que le demos fuerte, que lancemos música, obviamente, tú sabes, hay una cosa que hay que darle, que ellos no quieren que yo me vea como un artista fallido, que tire canciones y no funcionen, eso se entiende, porque eso se ve mal también del artista, que tire cinco canciones y las cinco sean malas, ahí también es un error, entonces ellos me han cuidado de no lanzar muchas, nada más lanzar puntuales para no verme así, pero qué pasa, tú sabes que salen muchos artistas nuevos casi diarios y uno se va desvaneciendo, la gente se va olvidando de uno, entonces yo siempre le fui diciendo eso a ellos en los últimos dos años, arriba de ellos, arriba de ellos, arriba de ellos, y qué te digo, ya yo he pasado algunas crisis que no le he pronunciado aquí, no le he dicho público ni nada, eso el año pasado vamos a suponer que pasó y como que no me sentí bien, dije como que wow, yo no debo de estar viviendo esta inestabilidad mental, como que si no me favorece estar con ellos, yo necesito salir de eso de alguna forma, tú sabes, dejárselo saber y si ellos no lo entienden, tener que decirle a los públicos que fue lo que me tocó, porque tú sabes, como ellos tienen tanto trabajo, quizás no tienen el tiempo para escucharme y de verdad estar en mi posición, decir wow, te entiendo, te entiendo. Tú intentaste por todas las vías hablar personalmente con él y no se puso, no se puso, no se puso, fue muy inconveniente, mucho inconveniente. No, 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 o sea, nunca, tú sabes, no podíamos, no hemos podido sentarnos para dialogar y debatir cada pensamiento de cada quien, tú entiendes, yo entiendo que cada quien, cada uno de ellos tiene mucho trabajo y por eso no lo forzo, porque cada quien está buscando hacer pan para su casa. Cuando tú estabas en tu casa ahora en la pandemia, que tú comenzaste a hacer algunas exposiciones en Twitter y eso, en ese momento, ¿qué te llegaba por la cabeza? O sea, ¿qué tú pensabas? Guau, loco, te digo, y lo dije en una de vidas, llegó un momento que yo dije, vea, déjame yo analizar qué yo he logrado hasta hoy y cómo yo voy a vivir próximamente porque no se va a hacer show por ahora. Y las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado, show no se van a hacer. Eso estamos claros que por ahora no viene porque el mundo está diferente. ¿Cómo voy a ganar dinero? ¿De qué voy a ganar dinero? Gracias a Dios, antes de empezar la pandemia yo había iniciado otros negocios que era una escuela de baile. Tengo una escuela de baile con mi esposa y también tengo una tienda de ropa que eso me está dando un balance ahora que no se están tocando para poder subsistir y pagar los gastos. Pero la música es mi prioridad. La música es mi sueño. Yo no quiero dejar de ser artista. O sea, por más que yo tenga otro negocio... Pero te llegan bien. ¿Te llega bien el streaming y eso? ¿Te llega bien? Sí, sí, llegan, llegan sus cheques, llegan, llegan. Entonces, en ese momento tú escribiste lo que pusiste. Entonces, llegó el punto que así como que yo dije que yo dije yo tengo que organizarme con Arofoke de que yo... ¿Cómo se va a lanzar la música? O sea, hay que lanzar música. Hay que... No podemos esperar que el mundo cambie. Mira cómo todos los artistas están lanzando música. Y álbums. Y álbums. Es eso, es trabajar. Y dejar que la ola nos lleve donde nos tenga que llevar. Que la gente se enamore más de ti o se disguste de ti. Pero si no intentamos nada, no sabemos qué va a pasar. Lo importante es intentarlo. Intentarlo. Y eso fue lo que yo quise decirle a él por texto antes de publicar nada. ¿Él te llamó? No, no recibí respuesta. No recibí respuesta. Pero todavía el soleo y no he recibido respuesta. Todavía en WhatsApp no me he escrito ni nada. Entonces, la única respuesta que a los pocos te dio fue lo que él colocó en sus redes. exacto. ¿Cómo tú te sentiste cuando él como que hizo ese post ese post que hizo? Como que vaya a darte cariño y eso. Me río, me río porque él es un tíguere. Él es un tíguere a nivel de publicidad. Él entiende que que yo quizás como él dijo estaba ñoñito. ¿Sabes? Como que se burla como quien diga y me manda seguidores como para que yo me sienta bien por tener seguidores. Y yo le digo está bien. Whatever. Si tú lo quieres coger como relajo entiendo. Pero es en serio la vuelta. ¿Tú entiendes? En un momento tú vas a tener que sentarte conmigo. Tú por las redes tú puedes él puede decir lo que él quiere. Porque entendemos que como dos personas dos personas dos hombres que son se van a tener que sentarte. Sí, porque a nivel de farándula él sabe cómo manejarla. Él sabe cómo tú sabes cómo es tú sabes que yo no sé de esto. Yo sí no sé de sonido. Ahora que yo estoy dando entrevistas y empezando sí alguna de estas entrevistas me haga daño. ¿Quién sabe? Porque nunca él me ha expresado de esta forma. Cuando viste el video del doctor que yo lo vi completo tú no crees que tal vez él tenga un poco de razón en el sentido de que tú estabas un poquito como dejado o no hacías algo por tu propia cuenta. ¿Tú crees que el doctor tenía razón en algunos puntos? 100%, 100%. Y Brea Frank también hizo un comentario y dieron el clavo. Yo por ser obediente y no pisar los pies de la persona que me están manejando porque se ve mal de que yo haga un tro de cosas y que no le dé a ellos les deje saber tú sabes mis diligencias quizás ellos no quieran trabajar con X personas hay mil cosas en el mundo de la música que uno no... Dice como que por ser obediente tú te estancaste o sea por ser obediente Por ser obediente y dejar que la estratega haga su diligencia y yo no quise ser la mía porque no quería pisar los pies de él no quería como que hacer un video sin su consentimiento ¿Qué más puede ser? Una colaboración Una colaboración con alguien que quizás le había tirado a él y él le dijo que no y yo por mirada le dije que sí ya es un problema no sé si tú me entiendes Claro que sí hay cositas así que yo no quise como que pasaran por eso no no me moví más agresivo hacia mi carrera yo independientemente Vale entonces tú sabes que está casi por pasar la pandemia muchas personas sienten que ya está como pasando por la reducción del COVID ¿Qué tú piensas hacer? O sea ya tú tienes una planificación de trabajo tú piensas con otra mente ¿Cuál es el paso tuyo a seguir después de esto? Bueno yo te voy a ser sincero después de los comentarios que yo estoy seguro que él lo vio también y todo el mundo lo ha visto de eso mismo del doctor y de Brea y de casi todos los comentaristas han dicho que soy yo que tengo que ponerme la pila el mismo Melvin yo hablé con él y Melvin me dijo eso mismo tú eres el que tienes que ponerte la pila tú eres el que tienes que hacer tu diligencia y mantener tu carrera y eso me dio una motivación a mí que eso exactamente es lo que yo voy a hacer yo voy a ponerle carácter yo a mi carrera 100% darle con todo hasta que yo y a la foca lleguemos a un entendimiento tú me entiendes no es no es que yo estoy ni que dame mi release o sea si podemos sentarnos y llegar a un buen medio renegociar exacto renegociar y tú sientes tú sientes un agradecimiento con él sí un sumamente agradecido yo sé que o sea al final en el mundo urbano siempre hay que pasar por donde a la foca en algún momento él es necesario y yo no quisiera tener los enemigos para nada lo mío es simplemente cuestión de trabajar y cuando viene a ver todo ha sido mi culpa por eso mismo que estamos hablando de yo no ponerle carácter yo independientemente porque quizás mi crianza yo vengo de fuera pienso que las cosas con contrato no deben de hacerse así como rebelde como quien dice como un artista que anda por ahí solo haciendo cosas tú sabes que aquí en el movimiento hay muchos tigres como dicen los tigres que no cogen esas y de una vez se ponen bravo y arman su lío pero por ejemplo entrevistas yo decía no una entrevista mi madre y él son las que tienen que hablar con el tipo que va a entrevistar y decir el día o sea cositas así que yo no lo hacía yo mismo aunque yo me lleve bien contigo no me gustaba pisar los pies del otro claro claro te entiendo y simple cosita así pero ya yo voy a darle carácter voy a darle para allá yo me imagino que ellos se van a sentir bien porque yo voy a tratar de poner la carrera de nuevo a donde tiene que estar yo creo que tú tienes mucho talento tú tienes una tienes imagen tienes voz que tienes el estilo tienes el flow sé que muchos éxitos vienen contigo yo no sé que será así cuáles temas te gustaría qué tipo de música te gustaría jugar ahora en estas dos etapas yo voy a hacer de todo mi hermano tú sabes que obviamente tengo el talento para hacer música buena limpia reggaetón internacional pero eso se lleva una cierta inversión y si yo voy a estar independiente yo necesito hacer un capital tú sabes y ese capital se hace con la música que le gusta el RD hay que hacer la música que le gusta el RD primero desbo por un tubo y siete llaves todos los barrios toda la esquina sonando marmín muchas fiestas y después hacemos lo otro y te voy a decir algo también me he encontrado raro y extraño cuando uno chequea las tendencias del país hay artistas como J.C. La Nebula y artistas que tienen ese estilo de cantar bonito que conectan mucho con lo propio o sea que hay un público que lo consume a ustedes sí sí eso también hay un público que consume esa música buena yo voy a hacer canciones con toda esa persona que hace música buena por ejemplo hay un grupo ahora que llaman La Nueva un tal Kayser un TV Gooms un J.M. Lee hay muchas artistas Brasa que son muy buenos que hacen música con calidad que vamos a colaborar juntos para tratar de que ese público se amplíe un poco más y la gente amplíe más ese tipo de música pero hay que estar claro de que si sigue pegándose el Alfa Kiko Kiko el Cherry hay que darle va a ser va a ser va a ser más difícil claro no 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 y nosotros los talentosos si sabemos que podemos dar para los dos hay que darle los dos hay que darle los dos ritmos exacto Mike mil gracias de verdad por abrirme las puertas de tu casa de la Sky te agradezco mucho disfruté mucho la entrevista muchas personas te van a conocer no solamente por una controversia sino todos los caminos que tú pasaste para poder llegar al éxito eso es así y te agradezco de muy muy heavy de verdad me gustó el trayecto cómo lo llevamos así la gente puede ver más claro que esto no es una cosa de sonido y nada de esto estamos hablando de uno ponerle carácter a su carrera Mark mil gracias y a las personas suscríbanse que ya tenemos seis mil suscriptores y más con este regalo con Mark B durísimo hermano para adelante un saludo